Lo levantaron en el puente para que no pasaran y todo el mundo se largó el agua. En aquella etapa no existía la justicia social, es decir, no digamos la justicia social, no existía justicia. En el frigorífico la gente trabajaba prácticamente esclavizada. Aunque se nos dio trabajo, era un presidio. La respuesta armada es inmediata, es decir, hay choques, apenas se inicia la huelga ya interviene la policía tratando de dispersar a los asambleístas. Porque todos los gremios fueron obteniendo con su lucha las 8 horas de trabajo. La Secretaría de Trabajo y Previsión homologa una cantidad de convenios, otorgando aumentos, reconociéndole a los trabajadores una serie de derechos. Y mientras tanto crece en la zona de Belizo de los frigoríficos la figura de Cipriano Reyes. Apareció Cipriano Reyes y entonces intentó organizar Cipriano. El gremio frigorífico, como ustedes se imaginan, era un gremio clave. Porque digan lo que digan, el peronismo nació acá. Después de mucho tiempo vine hasta vos a ponerme de pie sobre tu tiempo y mi tiempo, que se quedó sentado en tus veredas esperando milagros que nunca sucedieron. Y lo que nos dio Perón a nosotros, nos dio Perón la liberación, los sociales, todas esas cosas, que nosotros los vivimos, el respeto al humano que no teníamos. Estamos viviendo más dignamente porque ese hombre tenía un plan humano para la República Argentina. El día 9, Pistarini y von der Becke nos van a ver a Perón y le dicen, Farrell, no te apoya más. Y dice que lo que conviene es que te vayas, que renuncies. Y Perón renuncia a 5 o 6 de la tarde y renuncia a los tres cargos. El día 9. Fue el estupor, porque, ¿por qué? Si era el hombre que nos estaba ayudando, el que nos abrió los ojos. La mañana del 17, cuando Perón estaba al hospital militar, se empieza a producir eso que Scarabini llamó el subsuelo de la patria sublevado. Se vaciaron los frigoríficos, salieron todos a la calle a defender al general Perón. Y agarramos, salimos con las mesas nosotros, las mesas y las sillas, y hacíamos de bombo, de tambor. Salimos a la Montevideo, ya venían de todos lados. Llegamos al bar Spurman, éramos como 2.000, 3.000 éramos. Adelante de todo íbamos 3 o 4 muchachos, que todavía están, algunos están vivos todavía, ¿no? Bertoldi murió, Manolo murió. No, están todos muertos. Yo solo estoy vivo. Se empieza a producir un fenómeno, desde donde en distintos lugares empieza a aparecer gente, gente que lo que reclama es la libertad de Perón. Vamos, vamos, no tengan miedo, que si somos, vamos todos, no nos va a pasar nada. Hay que sacar al líder de donde se lo llevaron. Así que es esa nueva gente, toda esa zona, toda la gente, yo lo porto todo. Pero fue una cosa popular, una cosa de la gente misma, nadie lo mandaba. La gente que salía con la rupa de trabajo, la gente que fue una cosa que es decir, un enjambre. Fuemos a pie nosotros, y acá está Buenos Aires. Y cuando llegamos, como no sé cómo le llaman el arroyo que está ahí por la negra. Justo agarramos el puente que lo estaban levantando y seguimos. ¿Yachuelo? El yachuelo, el yachuelo, lo levantaron en el puente para que no pasaran. Y todo el mundo se largó el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!